Ayer en la noche las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red fueron alertadas por un deslizamiento de tierra en San Pablo, Tamaú, Altavera Paz el cual, según los datos actualizados, ha dejado 200 personas afectadas dos fallecidas, entre ellas un bebé y una mujer, 8 desaparecidas y 25 viviendas con daños, 8 de grado moderado y 17 a nivel severo Al igual que parte del análisis es la habilitación de un albergue para 150 personas que son 25 familias las que han resultado afectadas y damnificadas por esta situación pero es parte de lo que se va en el transcurso de este lunes identificar el centro o lugar que va a estar habilitado Según el portavoz de la Conred, David de León, los personeros de dicha institución trabajan en la búsqueda y localización de las 8 personas desaparecidas mientras algunos vecinos se rehúsan a abandonar sus viviendas y ser trasladadas a albergues habilitados para su resguardo Para DCA TV Informo, Noé Pérez